Música Hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra lección divina, hoy miércoles de la decimoctava semana del tiempo ordinario. Hoy nuestra iglesia celebra una memoria muy bella, la memoria de San Juan María Vianey, el santo cura de Ars, como se le conoce. Un hombre muy sencillo, pero con un corazón lleno de Dios, patrono de los confesores, sí, y también de los párrocos. Que el Señor nos regale a todos la gracia de tener un corazón como el del santo cura de Ars, que acogió con la sencillez del amor de Dios a tantos feligreses para acompañarlos en su camino espiritual. El evangelio de hoy tomado del evangelista Mateo en el capítulo 15, versículo 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle, Ten compasión de mí, Señor hijo de David, mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, Atiéndela, que viene detrás gritando. Él le contestó, Solo me han enviado a las ovejas descarreadas de Israel. Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió, Señor socórreme. Él le contestó, No está bien echar a los perros el pan de los hijos. Pero ella repuso, Tienes razón, Señor, Pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, Mujer, qué grande es tu fe, Que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, Te adoro. Ilumíname, guíame, Fortaléceme, Consuélame, Enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí Y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Cuando alguien dice algo donde yo experimento que hay mucha fe, Yo digo, Usted sí tiene más fe que la mujer cananea. Es que es una fe a prueba de todo. Es una mujer extranjera. Y según el pueblo judío, Dios, el Mesías, Solo llegaría para su pueblo. Los extranjeros eran unos paganos para siempre. Y esta mujer empieza a rogarle a Jesús. Más que muchos de su pueblo, Esta mujer creía en Él. Reconocía su poder. Sabía de los grandes prodigios que había realizado. Y por eso valientemente se atrevió a acercarse a Él Y a suplicarle un milagro. Jesús tiene unas respuestas que pueden ser muy duras, Pero lo que Jesús quiere Es hacer un camino pedagógico con sus discípulos Para mostrarles que lo que realmente hace que se abren los milagros es la fe. Y no la nacionalidad, el lugar donde se nace. Que nuestro Dios no es un Dios de privilegiados, De una sola raza, de una sola cultura. No. Que el poder de Dios se obra en corazones llenos de fe Que son capaces de suplicarle Y pedirle esos milagros que están necesitando. Por eso, ante esa expresión tan dura, Esta mujer le dice, Tienes razón, Señor. Yo soy una extranjera. Pero también los perros se comen las migajas Que caen de la mesa de sus amos. ¿Sabe qué le está diciendo esta mujer a Jesús? Que con las migajas de su poder Se podrá orar el milagro. Eso no lo han reconocido ni siquiera los que han visto Todo el poder de Jesús en su majestad. Y Jesús se admira de la fe de esta mujer. Es la fe de esta mujer La que tiernamente le arrebata ese milagro a Jesús del corazón. Pero sobre todo, La que permite que Jesús le entregue a sus discípulos Esa lección. Porque serán ellos los enviados después A expulsar demonios, a sanar. Lo que Jesús les está diciendo es No se fijen en apariencias. No se fijen en aquellos que se creen privilegiados. Mi opción de amor, de sanación, de bendición Es por todo hombre y mujer que crea en mí. Que reconozca mi poder Y que suplique al Padre Que a través de mí se obre ese milagro que necesita. Hoy todos nosotros podemos ser esta mujer Puede que muchas veces nos hayamos creído Inmerecedores de la gracia de Dios Solo colocarnos de rodillas y decirle Señor Necesito este milagro en mi vida. Muy temprano desde mi ventana saludo al Dios de mis amaneceres. Él me ha enseñado que cada amanecer es distinto Como cada día de nuestra vida. Nadie me ha hecho mejor regalo. Solo tú has pensado enseñarme cada día lo rico que soy Al contemplar la llegada de un nuevo día junto a ti. Dios de mis amaneceres Hoy te pido me des la gracia de siempre recordar Que el amanecer de ayer ya no es mío El de hoy voy a vivirlo Porque el de mañana no sé cómo será. Al comenzar el día pienso en ti Dios de mis amaneceres Que tu luz sea para todos motivos de amor y paz Para seguir deseando cada día contemplar al Dios de mis amaneceres. Amén. Bien hermanos, lo más hermoso de esta mujer no fue solamente la fe La forma como le habló a Jesús Sí, la forma como le robó ese milagro de su corazón No, es que además este milagro lo estaba pidiendo para su hija Es una oración de intercesión Todos nosotros tenemos realidades difíciles a nuestro lado Dolores en nuestra familia, en nuestros amigos En personas cercanas a nuestro corazón Que bueno que hoy le digamos al Señor Señor Te presento esta necesidad Como la mujer cananea Tal vez no he sido muy de los tuyos Tal vez no he estado mucho en el templo Tal vez inclusive me he alejado O tal vez no he practicado mucho la religión en sus formas Pero yo reconozco hoy tu grandeza Yo reconozco tu poder y la autoridad que tienes Para expulsar de mi vida o de la vida de los que tengo a mi lado Todo aquello que le genera muerte, angustia Todo aquello que no permite que la vida fluya con plenitud Que no sea feliz Que no esté llena de realización Por eso vengo ante ti A decirte mándame migajas, migajitas de tu poder Con migajitas de tu poder sé que puede sobrar el gran milagro Que estoy deseando, que estoy necesitando Orémosle atrevidamente como esta mujer al Señor Sí, roémonos ese corazón, esas migajas de poder Para que logre el gran milagro Y para que nosotros a través de ese milagro Podamos dar gloria a Dios Para que Dios se glorifique en cada una de nuestras vidas Gracias Señor Por tantos milagros que obras a diario Aunque nuestra fe sea poca Sí Solo necesitas que te reconozcamos Que te lo pidamos Y que confiemos en que tú lo puedes obrar A veces no sabemos qué pedir Solo hoy te queremos decir Que si tú crees que lo que te estamos pidiendo Es para bien nuestro y para gloria tuya Que sea obre según tu querer Hoy nos acercamos como esta mujer Como esta mujer extranjera, cananea Para implorarte Te entregamos nuestras familias Los seres cercanos a nuestro corazón Todas las personas que a través de esta lección divina Nos piden oración, bendición Sí Señor Hoy oramos por ellos Aunque no los conozcamos Hoy como esta mujer Te pedimos ese milagro Gracias porque tú Te manifiestas Porque hoy te quieres glorificar En cada una de esas personas que oran a ti Que elevan su plegaria al Padre a través de ti Arroja esas migajas Señor Y obra ese gran milagro Que el gran milagro sea sentirte en nuestro corazón Experimentar tu amor Tu misericordia infinita Y vivir la alegría de sabernos tus hijos Derrama sobre nosotros una vez más Tu gracia, tu amor y tu bendición En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén